Toma y toma y toma carita, a la vieja pa'luiguerita Pero de rinco, de rinco, baila mi carita A la vieja pa'luiguerita Ay, bailalo, gozalo A la vieja pa'luiguerita Ay, bailalo, gozalo A la vieja pa'luiguerita Pero de rinco, de rinco, baila carita A la vieja pa'luiguerita Pero de rinco, de rinco, baila mi carita A la vieja pa'luiguerita Ay, bailalo, gozalo A la vieja pa' mi querida, ay, bailando, usando, a la vieja pa' mi querida No me busques por él, y me busques por Béjuto, tú dame toda la carita, que me gusta, que me gusta Toma y toma y toma, carita, a la vieja pa' mi querida, pero de rico, de rico, baila mi carita En medio de la sabana y la música cubana en la que me gusta a mí Andan diciendo, andan diciendo que leo mucho Andan diciendo, andan diciendo que leo mucho